y por esta época de celebración es cuando más se abandonan abuelos en los hospitales, parques y terminales de la ciudad. Lo más preocupante es que los hogares de paso para los adultos mayores abandonados en Medellín ya no tienen más cupos. Según la Secretaría de Inclusión Social y Familia, a muchos los abandonan por sus enfermedades, a otros por las condiciones económicas y a algunos más simplemente por ingratitud. Todos vamos a llegar a viejos, es natural. Lo triste es tener que afrontar esa etapa de la vida solos, abandonados. En Medellín hay mil doscientos cincuenta adultos mayores abandonados que viven en los dieciséis hogares de atención para esta población y la lista de espera sigue creciendo. Son sus casas, esos esos hogares geriátricos, gerontológicos o centros de bienestar al anciano donde nosotros los atendemos, reciben todo el tema de alimentación, una alimentación balanceada, el tema de seguimiento en salud, porque ya son personas mayores que por sus condiciones físicas y de deterioro y de abandono, pues requieren unos, una mirada especial, pero también el acompañamiento psicosocial. Se trata de abuelos que son olvidados por sus familias en parques, hospitales y terminales de transporte y que cada uno le cuesta al gobierno local un millón de pesos mensuales. En lugar de abandonar a los adultos mayores, de entregarlos a la alcaldía para que la alcaldía los sostenga y los mantenga, sean ellos en sus propios hogares, quien con conocimiento, quien con una ayuda de parte nuestra, de un acompañamiento de parte nuestro, técnico, científico, tengan a sus adultos mayores en sus hogares. Además de alimentación, alojamiento y compañía, los abuelos mayores tienen servicios de salud para mejorar sus achaques, generalmente Alzheimer, problemas del corazón y enfermedades psiquiátricas. para contar sin nostalgia, que también tuve 20 años.